¿Ustedes la verdad que no tienen ni la menor idea de la cantidad de mensajes, de cartas, de llamadas que nos llegan al programa? Cartas, mensajes y llamadas de padres ancianos que quieren denunciar a sus hijos o porque los maltratan o porque los quieren botar de la casa. Doña Betty a los casi 80 años denuncia que su hijo al que ella, en lo que ella cuenta con su plata, mandó a Japón para que este hijo sea alguien en la vida. Hoy quiere desalojarla de una casa que ella compró y que lamentablemente cuando su hijo le prestó dinero, a cambio le pidió que le deje la casa como aval. ¿Pero cómo iba a imaginar Doña Betty que su propio hijo sería capaz de desalojarla años después? Pero esta historia es más alucinante aún. Pues Doña Betty hace años, cuando ella mandó a su hijo Adolfo a Japón, se enteró que este hijo tenía un niño acá no reconocido. Entonces Doña Betty dijo, pues, bueno, yo voy a ayudar a este niño más allá de que no lleve mis apellidos, pero lleve mi sangre, lo llevaré a mi casa, le daré comida, educación, lo que hace una buena mujer, lo que hace una buena persona. ¿Y qué pasó? Hoy este muchacho y su pareja le hacen la vida imposible a Doña Betty. Obviamente, con el consentimiento de Adolfo, el hijo que está en Japón y que ahora sí lo quiere reconocer legalmente. Doña Betty quiere que ese nieto y su pareja se vayan de la casa, incluso, y aquí está, Doña Betty tiene garantías en la gobernación. Pero, miren lo que le dice Bridget, la pareja del nieto a Doña Betty y a Michelle, la nieta que vive con su abuela y que la defiende del maltrato que recibe. Ustedes no pueden perderse el final de esta historia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Digí? Ayer te dije a ti que ya tenía su feliz y teníamos la orden de tanto papel que feliz. ¿Qué orden? ¿Cómo? Mira, tenemos acá la orden para que se acuerda. Le hemos dado un día para que puedan empacar sus cosas. Eso no es ninguna orden, yo ya conversé con el tío. Yo no voy a salir de acá. ¿Por qué? Si tú lo que estás haciendo es causar problemas. No, 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 no. Habla bien. Por tu culpa cada día se le está empeorando la salud. No me interesa. No te interesa, pero a mí se me importa y esta no es tu casa. No es tu casa tampoco, esta es la casa. Es la casa de mi abuela, porque hay tu suero. Le han dicho a usted muy bien. No, por eso. Le han dicho a usted muy bien. Déjate ir a un lado que tu hija no tiene nada que ver con esto. Mira, ahorita vamos a sacar las cosas porque ya se tiene que acabar todo esto. Tú no puedes ir en esta casa. ¿Qué? ¿Qué necesitas? Voy a sacar todo lo que no te... Yo ahorita te voy a llamar a la comisaría. A ver, si tú puedes... A ver, llama a la comisaría. Llama, coronel, ya. Voy a sacar las cosas. No me voy a estar. Te estoy avisando desde ayer que tienes que sacar tus cosas, pero tú no estás haciendo caso. No sé por qué te regalas a tu hijo. Si tu hijo no tiene nada que ver con esto, lo puedes dejar a un costado. ¿A quién está llamando? ¿A la comisaría o el coronel? Porque ahorita todas tus cosas tienen que ir. Oye, deja mis cosas ahí. No, no, no me toques. Deja, no me toques. Todas tus cosas tienen que ir. Deja, mi hijo. ¡Antoni! ¿Antoni tiene familia? Tío. ¿Algo familiar tuyo? Ok. Esta señorita está agarrando mis cosas y dice que yo tengo que retirarlas. Aquí la casa es de mi abuela. ¿La casa es de tu abuela? Sí, es de mi abuela. Tienes que probar eso. Tienes que probar eso. Ya lo hemos probado con papeles y todo. ¿No lo hemos probado en qué, mamita? Usted está muy mal. ¿No te ha leído el papel? Ya le he leído a tu esposo también el papel. Tus papeles no valen. La casa es de mi abuela. ¿Qué te pasa? Yo no te voy a ir. ¿Por qué? Esta no es tu abuela. De pronto llegaría Milagros la hija mayor de doña Betty, harta de la violencia que recibía su madre y llegaría a defenderla. ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? Yo no me voy a ir de esta casa. ¿Qué pasa, hijita? Yo no me voy a ir. Aquí está el papel de la gobernación. ¿Qué pasa, hijita? ¿Qué papel de la gobernación? No hay nadie aquí. Ahí. ¿Y usted quién es? Yo soy la hija de la dueña. Yo soy la hija de la doña. Vamos, vamos. Yo no me voy a ir. ¿Usted no me va a tocar? No, 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 no. Yo la señora ni siquiera quiero ver en la sombra. ¿Por qué no la quiero? ¿Por qué no la quiero? ¿Tú qué quieres? ¿Tú quieres? Yo tengo los papeles. A mí me dicen, ¿o qué son los papeles? ¿Qué sueltos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, confía? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Tú acuerdos quieras? No, quiero. ¿Tú te quieres que yo? Ayuda. 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 ¿Cómo le estás enseñando? Tranquilo. Ayuda. No, no, ayuda. Eso es tu. ¿Qué bebe? ¿Qué bebe? Yo me voy a ir de acá. Esta es la casa de mi suegro y mientras tanto mi suegro me dio a... ¡Ayuda! 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 ¡Dile cómo lo tienes a mi mamá! Por favor, señora. ¡Ayuda! 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 ¿Qué tiene usted? Yo no me voy a ir. ¡Sí, pero no me voy a ir! ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡Mi madre! Que vaya que le diga al tío y mediante judicial... ¡El tío para mí no es nada! ¡El tío para mí no es nada! ¡El tío para mí no la quiero con su hijo! ¡Igual! 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 ¡Ayuda! 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 ¡Igual! 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 ¡A mí no me interesa! ¡Abre ahí para ver las cosas que te han robado de acá! ¡Que traigan los ejércitos que traigan los papeles! ¡Todas mis cosas se las llevan poco a poco! ¡Porque yo no me voy a salir! ¡Que poco a poco! ¡Que cosas! ¡Toda las cosas! ¡Yo necesito de su hijo! ¡Yo necesito de su hijo! ¡Toda las cosas! ¡Toda las cosas! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Respeta a mi mamá! ¡No pasa! ¡Eso es una anciana! ¡Es una anciana! ¡Es una anciana! ¡Va a venir a tratarme como quiere! ¡No señora! ¡Toda las cosas! ¡Yo soy la gente de mi madre! ¡Y yo soy la madre de mi marido! ¡El marido si no está acá! ¡No está acá donde está trabajando! ¡Es hombre, no! ¡Yo no me voy a salir! ¡Ayuda! 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 ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pero ella es huelga de la clase! ¡Viene! ¡A ver! ¡Ven a los papeles! ¡Ya te lo hemos traído papeles! ¡Si no la gobernación hubiera dicho esto! ¡Oye! ¡La gobernación solamente es para su... ¿Qué pedido? ¡Su tontería esa! ¡Ah! ¡Tontería! ¡Se llama lo que hace una gobernación! ¡Para qué es una tontería! ¡Para qué es una tontería! ¡Nosotros nos fueran molestando! ¡No nosotros! ¡A mi mamá le molesta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya vamos a comer! ¡Ya vamos a comer! ¡Ya vamos a comer! ¡Ya vamos a comer! ¡Yo me he ganado un plato de comida! ¡Si que usted no me venga a decir! ¡No! ¡Ya! ¡Usted no te va a hacer! ¡Ya vamos a comer! ¡Ya vamos a comer! ¡Penado roca! ¡Penado zapatos! ¡Penado todo! ¡Usted está muy mal! ¡Ya está un criado de esta casa! ¡Usted está muy mal! ¡Grada! ¡Ya está una esta casa! ¡Grada! ¡Grada! ¡Usted es la hoja que ensayamos! ¡Usted no me dejó! ¡Ju contingencia! ¡Ju contingencia! ¡Yo no te voy a salir! ¡Yo no te voy a ir! ¡Querda, es un papel judicial! ¡No vaya a hacer lo que quiera! Y le han dicho a la señora que si quiere hacer eso, que si le alcanzan sus derechos de hacer eso, que ella haga eso. ¿Quién le ha dicho eso? Yo le he cojado una carta a la tele. ¿Quién le ha dicho eso? Tú eres la que diriges todo junto con el José Saber Agallón. Sí, señor, usted puede ver la señora de Ana. ¿Qué es el tío? ¿A qué es el tío? ¿Qué es el tío? Yo no lo decía. Dentro de la casa de mi mamá, ¿sabes? Dentro de la casa de mi mamá. De pronto ingresa un hombre que doña Betty no conocía, un extraño inquilino al que Kenji y Brigitte su pareja, metieron. Dino a mi papá, yo puedo traer quien quiera mientras yo iba esta casa y mi suegra me diga esta es mi casa y me enseñan papeles. Porque yo no soyùng de conse amounto suegro. ¿Cómo? ¿Por qué responder? ¿Cómo se llama nuestro suegro? 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 ¿Siguiera te conoce? ¿Ah, sí? Yo tampoco te conocía y trabajabas en un casimo. Eso has aprendido. ¿Por qué has trabajado? ¿Por qué has aprendido? Andá a respetar al chico que le estaba dando gozada. Ah, bueno, ya. Tranquilízate, mamá, tranquilízate. ¿Has puesto candado en la puerta? ¿Has puesto candado en el baño? No, no sé eso porque tenían que irse. ¿Cómo que tenían que irse? ¿Para qué hagas eso? Yo no, mi suegro, le dijo. ¿Cómo se llama tu suegro? Oye, oye, mi suegro. Eso no es tu suegro. Y todo lo dijo, mi suegro. De él y que conoce. ¿Y? Si así yo me salga de esta casa tengo a dónde irme. ¿Para la casa? No, 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 no. No te vas a ir, yo no me voy a ir. ¿Cuándo te vas a ir? No te voy a ir, hágalo. Ah, su carta judicial, hágalo. ¿Quieres una carta judicial? Sí, quiero una carta judicial. Pero el señor no quiere nada, ya será. No, yo sí tengo que ser la carta. Yo no tengo el apellido, pero estamos en eso. Porque de esas cosas sí nos debemos de preocupar. Pero no es tonterías, porque usted dice, ¿es mi casa? Yo bien obediente, saco mis cosas y me voy. No, no es así. Esta es la casa de mi suegro, porque yo no soy una sinvergüenza. Si eso no sería mi casa, si sería su casa, yo me hubiera alargado hace tiempo. Porque yo no tengo dónde irme. Yo no tengo dónde irme. Yo no sé. Si yo me hubiera ido ya con mis papás, o a la casa de mi otra suegra, o no sé a dónde. ¿Otra suegra? ¿Cuántas suegres? Tengo suegra. ¿Tengo suegra? Pero no, como esta es la casa de mi suegra, me he dicho, quédate acá. Porque esas las que están hablando son tonterías, si no tienes me dónde agarraste, yo me quedo acá. Y mientras ustedes no me queden eso, yo no me voy a mover. Quiero una carta judicial para yo poder moverme de acá. Y sé que de eso no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque no es su casa. Ya te hemos avisado que te tienes que ir. ¿Yo por qué me tengo que ir? Dime. ¿Qué papel es esto? Porque no es la doña de la casa. Es que no es la doña de la casa. Es que no es la doña de la casa. Es que no es la doña de la casa. Es que no es la doña de la casa. Es que no es la doña de la casa. De pronto llegaría el coronel en retiro de la policía, José Saavedra Bayón, el tío a quien Adolfo le entregó un poder legal para representarlo y según doña Betty, así lograr botarla de la casa. José Saavedra se jactaba de este poder para hostigar y amenazar a doña Betty, diciéndole que debía irse de la casa porque el propietario era Adolfo, su hijo. Pero en realidad, la casa fue comprada por doña Betty hace más de 20 años. La dueña, en ese entonces, le dijo a doña Betty que inscriba la casa a su nombre en registros públicos, pero por desconocimiento o ignorancia, doña Betty no lo hizo. Entonces, cuando doña Betty puso su casa como aval en el préstamo que le dio su hijo Adolfo y este, mediante su representante, José Saavedra, intentó registrar la casa a su nombre, no podía hacerlo, pues existía una anotación preventiva. Es decir, la casa se encontraba legalmente sin dueño. Entonces, por descuido de ambos, no pertenecía ni a doña Betty ni a su hijo Adolfo. Es un tema que debe ser judicializado. ¿Cómo que denunciar? Ya, tranquila. ¿Cómo que denunciar si está gritándole a mi mamá? Ángel, necesito las pasillas de mi mamá. ¿Cómo que la que hace todo? Yo no me quiero apropiar, yo quiero que respetes a mi madre, lo único que te pido. La vez pasada has venido y la has gritado. No, que fíjense en su voz. No, que fíjense en su voz. Yo, en todo caso, que me denuncien a mí. Ya, que me denuncien a mí. Ya, yo estoy representando, señor. Yo tengo poder que esté insisto en los retos públicos. ¿Y el poder te da derecho a insultar y a tratar mal a mi mamá? ¿Cuándo insultar? Porque ellos se amparan en ti. Mira, tiene filmado tu sobrina todo lo que hemos hablado. Oye, que filmen todo lo que quieran. Está gritando mi mamá. Mi mamá es una anciana que está en silla de ruedas. Que presenten la denuncia si hoy faltó a tu madre. Eso lo tienen que arreglar Adolfo con mi mamá. ¿Por qué te venden en los acuerdos familiares? Porque tu hermano está lejos. ¿Y por qué no viene? ¿Por qué no viene? Yo soy el representante. Ahora que conmigo se va a entender tu mamá y tú. Y tú si es así, te voy a meter la carta. ¿Dónde dice que se vayan para que tú digas que se vayan? Le está pidiendo que se vaya. ¿Qué dice? Mi mamá le está pidiendo que se vaya porque ya no lo soporta. Y la que debe salir es tu madre porque no tiene nada. ¿Por qué tiene que salir mi mamá si mi mamá es la dueña? ¿Dueña de qué? De esta casa. Oye, oye, qué cínico y mentiroso. Tú estabas necesitando la propiedad de tu hermano. ¿O no es así? No es así. Ya, yo te voy a demostrar que es así judicialmente. Y te voy a meter la carta después. ¿Me vas a meter la carta? Ya, por favor. Si ya saben qué es lo que tienen que hacer, por favor. Ya no están discutiendo que haya vida pública. El coronel de la policía en retiro, José Saavedra, le diría a doña Betty, tú te vas a largar de acá. Esta advertencia acabaría alterándola. ¡Oye, oye, oye! ¡Larra, qué carajo! ¡Estoy viva! ¿Viva? ¡Estoy viva acá! ¡Y tengo derecho! ¡No, no, no! ¡Oye, ahí otra en la policía! ¡Y a que venga la policía! ¡Venga la policía! ¡Y, y, y, y! ¡Tío coronel! ¡Tío coronel! ¡Acá no se abusa! ¡Oye! ¡Acá no se abusa de la gente! ¡Pregúntale! ¿Quién no me acaba de hacer todas estas cosas? ¡El tío coronel! ¡Ahí está el tío coronel! Ahora que tú lo estás votando con una carta notarial, yo vengo acá a defenderlo, porque son sus derechos de tu hijo, de tu hijo Adolfo, ¿ya? Y yo soy su padrino, y a mí me ha pedido que yo lo defienda, y voy a defenderlo, ¿ahora tú te vas a entender por mí o judicialmente? ¿Ya? Judicialmente, ya. Lo más lamentable para doña Betty fue escuchar la llamada de su hijo Adolfo, quien desde Japón, la amenazaba diciéndole que ya se iban a cumplir los 10 días de plazo para que se largue de la casa. La advertencia de Adolfo la puso Kenji en altavoz, ambos mostrando no solo ingratitud, sino un escalofriante frialdad frente a la desesperación de una anciana de casi 80 años postrada en una silla de ruedas. ¿Ya escuchaste, no? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué?